¡Hola chicos y chicas! Hemos visto a muchos robots en la televisión, como Wall-E y Baymax. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente un robot? ¿En qué se diferencia de un electrodoméstico? ¿Cómo funciona? Pues hoy hablaremos de esto. ¡Bienvenidos! ¡Hay mucho por aprender y descubrir en el mundo de la ciencia! ¡Explorando Ando! ¡Explorando Ando! ¿Sabían que en la vida real también existen muchos robots que ayudan a la humanidad con diferentes labores? Actualmente existen robots médicos, industriales de servicio, militares y espaciales. Un ejemplo de estos últimos es el Curiosity Robot, que en este momento está explorando Marte en búsqueda de agua y vida. ¡Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo de la robótica! Un robot es una máquina capaz de realizar determinadas tareas e interactuar con el exterior de manera autónoma. Esto último lo hace diferente de cualquier electrodoméstico. Los robots perciben el mundo mediante sensores e interpretan la información mediante un conjunto de reglas específicas y precisas. Los componentes básicos de un robot son los siguientes. Manipuladores. Es la estructura mecánica en sí misma, compuesta por elementos sólidos unidos. Sistema de control. Es el equivalente al sistema nervioso central humano. Está diseñado para coordinar el control de todos los elementos del robot. Contiene los sensores que responden a la interacción del robot con su entorno y la unidad central de procesamiento o CPU que procesará los datos y toma de decisiones basadas en la lógica. Tren de rodaje. Sistema que permite el movimiento del robot en caso de que necesitaran cambiar de una posición a otra. En la mayoría de robots se implementa mediante ruedas. Algunas ventajas que tienen los robots con una buena programación y control son Pueden hacer tareas de alto riesgo mortales para el ser humano, como realizar soldaduras, mover objetos pesados, desactivar bombas, manipular sustancias radioactivas o peligrosas. Pueden ir donde el humano no llegó todavía. Por ejemplo, al planeta Marte. Prestan servicios de salud, como robots enfermeros, cirujanos, nanorobots que se mueven dentro de nuestros cuerpos y exploran el mismo, exoesqueletos robóticos, entre otros. Existen robots industriales, como por ejemplo aquellos que pueden detectar defectos en los productos. Pueden realizar actividades las 24 horas. ¡Realicemos la valoración! Mi nombre es Zófira Alexander Durán Ayala, soy de la Ciudad de La Paz y mi pregunta es ¿por qué es importante la robótica? Hola, yo trabajo en la GTIC. Somos una institución pública descentralizada del Ministerio de la Presidencia. Ahora, respondiendo a la pregunta, la forma en la que vivimos, estudiamos, trabajamos y nos relacionamos está cambiando de manera veloz, debido al avance de la tecnología. En este contexto, la robótica toma un rol cada vez más importante, ya que tiene muchísimas aplicaciones beneficiosas para mejorar nuestra calidad de vida, desde facilitar las labores cotidianas, como limpiar la casa, hasta intervenir en tareas muy especializadas, como cirugías de alto riesgo. Además, al incorporar conocimientos y habilidades de diferentes áreas de la ciencia y tecnología, la robótica nos da la oportunidad de tener una visión más amplia para buscar soluciones a los problemas de nuestra realidad. Ahora reflexiona tú mismo. ¿Qué robots conocemos o hemos visto? ¿Cómo crees que nos ayudan los robots en el día a día? ¿Crees que algún día los robots puedan reemplazarnos? Aquí dejamos algunas actividades para que puedas iniciar tu camino hacia la robótica. 1. Investiga sobre las leyes de robótica que propuso Isaac Asimov y reflexiona si estás de acuerdo con las mismas. 2. Construye un brazo robótico de cartón que simula la actividad muscular de un brazo humano. Hay varias formas de construirlo. Te invitamos a investigar cómo hacerlo. Hola, soy Andrea Pelaez, técnico en investigación de hardware de la GTIC. Tengo 23 años y soy ingeniera mecatrónica. Cuando yo estaba en el colegio, siempre me apasionaba lo que es la física y la matemática. Por eso yo estaba segura que iba a estudiar una ingeniería o algo que sea tecnológico. Cuando yo pregunté a mis maestros qué debía hacer, qué debía estudiar, me dijeron que ingeniería es para hombres. Yo no hice caso a esas recomendaciones y me inscribí a ingeniería mecatrónica en la Escuela Militar de Ingeniería. Esto tampoco fue fácil porque al ser una institución militar y todos mis compañeros eran hombres, así que han empezado a menospreciar lo que yo podía hacer, lo que yo decía, hasta que en séptimo o sexto semestre recién vieron que yo era capaz de lograr todo lo que ellos podían o algunas cosas tal vez mejor. Entonces recién me han tomado como alguien más del curso. Y lo que yo les recomiendo es que sigan sus sueños, que nunca se pongan límites, que lo que ustedes deseen lo pueden lograr con mucho esfuerzo y dedicación y nunca dejen de estudiar y prepararse. Muchas gracias por estar con nosotras. Hasta una siguiente oportunidad para descubrir más cosas sobre ciencia y tecnología. ¡Hasta luego! ¡Explorando Ando!